en pleno sobre gestión de la atención en urgencias hospitalarias ante episodios de gripe y otras causas, formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Cano Hernández. ¿Qué medidas concretas se han adoptado desde la Consejería de Sanidad para abordar la gestión de la atención en urgencias hospitalarias ante episodios de pico de demanda por gripe y otras causas en todos los hospitales de la región? Muchas gracias. Señora Cano, tiene la palabra para respuesta la consejera señora Guillén. Señora presidenta, señorías, señora Cano, durante las semanas de aumento de presión en las puertas de urgencias se han activado todos los dispositivos para poder atender el incremento de necesidad asistencial con habilitación en el número de camas disponibles de hospitalización en planta, refuerzo con personal de apoyo, refuerzo de los circuitos de agilización del alta en pacientes que han resuelto su proceso, refuerzo y agilización del ingreso en pacientes que precisan medidas de aislamiento, agilización en la determinación de la PCR en los pacientes que han precisado diagnóstico, etc. Se ha informado y coordinado con el 061 el número de camas disponibles en los servicios de UCI para poder prestar atención sanitaria a los pacientes que por su patología lo han requerido, facilitando los traslados e ingresos de dichos pacientes. Señorías, hemos intentado que el efecto de la gripe provoque la menor distorsión posible en el desarrollo de la asistencia sanitaria y procurando la mejor atención a los pacientes que han requerido de la misma en estos momentos en los que la presión de urgencias se eleva considerablemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora consejera, la gripe se retrasó por las cálidas temperaturas y su incidencia ha sido sensiblemente inferior a otros años. Todo hacía presagiar un cálido y tranquilo invierno en las urgencias de nuestros hospitales, que aliviaría el chorreo que le caía al SMS por otros asuntos ajenos a la gripe. Pero volvimos a vivir episodios de colapsos en todos los hospitales de la región, en todos, hasta bien entrado el mes de marzo. Las quejas de mi grupo, las de los usuarios, las de las asociaciones eran más que predecibles. Año tras año, el hartazgo les llega por múltiples vías. La novedad este año es que los sanitarios, personal de enfermería y también médicos han alzado su voz para protestar ante una situación que empieza a ser insoportable para todos. Y lo han hecho también desde todos los hospitales de la región, señora consejera. Y se han atrevido, además, a denunciarlo en prensa, a sus enlaces sindicales y a todo el que quisiera escuchar. Se quejan porque la presión asistencial les desborda y no han llegado los refuerzos anunciados. No se han abierto las camas prometidas, sino todo lo contrario, como denunciaban desde la Arrisaca o los Arcos en plena Semana Santa. El cierre de plantas en época estival es habitual, según ustedes, pero hacerlo durante el pico de la epidemia gripal es inaudito. Las llamadas de auxilio desde el Lorenzo Guirao han llegado a todos los rincones de la región. Hablan de falta de recursos y también de material. Una enfermera para 14 pacientes, algunos con gripe A, en estado grave porque no disponen de UCI en ese hospital. Hablan de pacientes mal atendidos. Hablan de riesgo vital porque no da tiempo y mucho estrés. ¿Cree usted que exageran, señora consejera? En el Morales, hasta 24 horas de traslado a planta. Señora consejera, yo lo he visto, lo he vivido con angustia, al igual que el resto de los usuarios, hacinados y a la vista de los transeúntes en las peceras del Morales. Todo un cuadro. Eso fue en enero, con todas sus supuestas medidas en marcha. Los usuarios entienden cómo año tras año se vive la misma situación y se les oye mencionar indignadísimos los megalómanos, proyectos y macro proyectos de esta región. Sé que usted los ha heredado, pero forman parte de la gestión que el Partido Popular nos deja en herencia a todos los murcianos. Y por muchas medidas que nos anuncie usted, la crudísima realidad es que el déficit nos está comiendo, nos asfixia y no han reforzado las plantillas ni los equipos de atención domiciliaria ni las consultas telefónicas desde casa. Debe ser que la situación no alcanzó la especial intensidad a la que usted aludió en los medios. Y lo mismo en el Hospital de los Arcos del Mar Menor y en el Santa Lucía. Cada uno de ellos da para un estudio individualizado. Leímos en prensa que era cuestión de engrasar los mecanismos de coordinación para tomar decisiones de forma más rápida y efectiva. Lo lamento, porque estoy segura, señora consejera, que usted lo intenta, pero la fórmula planeada no ha dado resultado. Las escenas lamentables de cada año se han repetido. El denominador común de quejas de pacientes y el menos común, pero muy significativo, el del personal sanitario, que ha denunciado alto y claro que ni camas, ni refuerzos, ni coordinación. Lo que más nos ha llegado es la agilización de las altas, que, dicho así, parece muy técnico, pero solo significa que te mandan a casa sin terminar de reparar. Todo lo contrario, señora consejera, hartazgo, carencias y estrés en el personal sanitario. Volvemos la mirada a la atención primaria, origen de muchos de estos males, centros de salud cerrados por la tarde, agendas sin capacidad de flexibilización, señora consejera, van a tope, como ellos mismos denuncian, y al borde de sus posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cano. Para dúplica tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, aprecio por su tradicional prosa poética, que no le ha parecido bien las actuaciones que se han venido desarrollando. Señorías, ustedes tienen especial interés en hacer de la asistencia sanitaria una cuestión política, y yo lo entiendo por lo del rédito político que pretenden obtener, pero permítame que le diga que no lo comparto. Yo entiendo la crítica cuando se hace con espíritu constructivo, lo he dicho siempre, espíritu que a veces lo veo ausente. Señorías, la actividad de la gripe en la región de Murcia hasta la semana cinco se ha encontrado en un nivel inferior al umbral epidémico, superándolo en la semana seis por primera vez, marcando el inicio de la onda de esta temporada. Ha seguido con una pendiente de acceso la semana nueve, situándose el pico epidémico en la semana once, con seis mil setecientos seis casos, considerándose de intensidad moderada en relación con la temporada previa. La onda epidémica de 2009-2010 alcanzó un pico de ocho mil setecientos once casos. Se han producido setenta y seis aislamientos positivos hasta la semana once, con mayor circulación que temporadas anteriores del virus B, aunque el virus predominante siempre es el A. No hay ninguna… hay una confusión general en cuanto a qué gripe A. La mayor prevalencia es del H1N1, que es Virua. Esta situación ha repercutido en las puertas de urgencia de los hospitales del Servicio Murciano de Salud, apreciándose un incremento de las entradas en urgencias del 23 de febrero hasta casi el 2 de abril. La media de urgencias diarias en el Servicio Murciano de Salud ha oscilado entre un intervalo de dos mil quinientas a tres mil urgencias. A su vez, el porcentaje de ocupación de urgencias se ha encontrado elevado entre un ochenta y un cien por cien, desde el 23 de febrero hasta el 22 de marzo, con nuevos repuntes hasta el 4 de abril, periodo de Semana Santa y fiestas de primavera. Desde esta última fecha, a 4 de abril, se ha producido una disminución en la ocupación de urgencias, situándose en torno al sesenta por ciento. Señorías, a finales de dos mil quince, presenté ante los medios de comunicación la estrategia que, frente a la gripe, habíamos elaborado y que abarcaba desde la mayor incidencia en la vacunación, tanto de población en general como de profesionales de la sanidad, hasta los protocolos de actuación en atención primaria, urgencias, hospitalización, admisión y, en base a esa estrategia, hemos actuado. Desde el mes de enero, el Servicio Murciano en Salud ha venido realizando una monitorización específica diaria, tanto de ocupación como del número de camas libres, varias veces al día, que nos ha permitido conocer en tiempo real la situación de las puertas de urgencias, con información actualizada en tres horas concretas del día, a las ocho, a las quince horas y a las veinte horas. Dicha información se sigue obteniendo actualmente, siendo compartida por el equipo directivo de cada área, el jefe de guardia y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, con el fin de prever y actuar en situaciones de mayor demanda asistencial, como así se ha hecho. Y, además, el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública nos informa que desde la semana doce hemos apreciado una disminución del número de casos y en la semana trece se sigue con pendiente de descenso por segunda semana consecutiva. Se han hecho todos los refuerzos que se han tenido que hacer y se ha actuado con cada una de las medidas anunciadas. No obstante, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se mantiene a pleno rendimiento el dispositivo especial desplegado con motivo de la atención de la gripe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera.